Endumix es una masilla en polvo de color blanco fácil de preparar y aplicar. Con el agregado de agua se obtiene un enduido de fácil aplicación, cuya consistencia puede ser adaptada de acuerdo con la necesidad del aplicador. Gracias a su gran versatilidad, Endumix puede reemplazar el revoque fino y o yeso. Este novedoso producto permite dejar altos espesores hasta 6 milímetros sin agrietarse y puede ser utilizado tanto en interior como exterior. Endumix está recomendado para induir superficies de yeso, fibrocemento, hormigón, mampostería nueva o pintada. Endumix puede utilizarse como masilla para toma de juntas y fijaciones de placas de yeso. Endumix rinde aproximadamente 3 metros cuadrados por kilo, de acuerdo con el estado del sustrato. La superficie debe estar limpia, libre de grasa, polvo, brea y sin humedad. Retirar todo material que esté mal adherido. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza. En paredes nuevas o de absorción alta o despareja, aplicar previamente una mano de imprimación fijadora al agua mano previa o fijador-sellador-sellaplast, según indica la ficha técnica del producto. Cuando la base no sea totalmente firme y en trabajos en exteriores, reemplazar este tratamiento por una mano de fijador al aceite mano previa. No debe quedar con brillo. Una vez lista la superficie, colocar en un recipiente una parte de agua con dos partes y media de enduido en polvo. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos. Se recomienda preparar sólo la cantidad de material que va a ser aplicada en el momento, porque con el agua el producto comienza su proceso de fraguado. El tiempo de vida útil es de aproximadamente 3 horas. Aplicar la mezcla sobre la superficie a induir con llana metálica. Para cubrir imperfecciones puntuales, utilizar espátula presionando para que penetre el producto y luego alisar sin dejar rebabas. Dejar secar de 2 a 4 horas según el espesor y condiciones ambientales y emparejar mediante lijado en seco. Repetir el proceso hasta lograr la nivelación deseada y volver a aplicar sellaplast o mano previa sobre la zona enduida. La superficie enduida con enduido en polvo siempre requiere una pintura de terminación. Endumix puede ser almacenado manteniendo sus propiedades siempre que el envase quede bien cerrado y sea guardado en lugar seco y ventilado.